¡Hola jugadoras y jugadoras! Y bienvenido un día más a mi canal, Dark Chicanoso y a este capítulo 13 de Pokémon Academy. Sí, tío, sí, Pokémon Academy. Bien, guaya. Bueno, qué sé, tío, venga para adentro. Vamos para adentro, a ver si podemos hoy evolucionar al Pokémon de las pelotas, al Pikachu, a Raichu, porque no veas, tío. Dios, lo que cuesta aquí evolucionar un Pokémon. Madre mía, bueno, hermoso. Madre mía, bueno, hermoso. Pero bueno, poco a poco. Bien, a ver si podemos hoy. Me gustaría. Bueno, primero, como siempre, como hace unos cuantos días que no juego, pues hay que reclamar 800 cosas, ya sabéis. Bueno, 800 u 802, por ahí, por ahí. Un montón. Como siempre, tío. Así que nada, ok, venga. Vamos a reclamar estas cosas, no porque es para comprar, pero esto si se reclama, sea lo que sea, esto, gracias. Venga, esto también. Madre mía. Venga, Pidgey, ahí guapo. 240 piezas de Pidgey. Esto es, yo qué sé, como 7 o 8 Pidgeys que me acaban de dar ahí por la cara. Pero bueno, ok, me viene bien, porque así los vendo y conseguimos fruticas de esas molonas. Vale, 5 pokeballs. Dios. Madre mía, soy millonario ahora. Esto es el bingo este, ¿no? La ruleta esta que siempre sale, pero que vale dinero, así que vamos a pasar un poco. Esto eran 10, si recordáis. Me gustaría que me tocara este hombre, pero es que es muy difícil, tío. Y aparte, a lo mejor tengo que caer dos veces para poder sacarlo. Y esto es lo de la cacería esta, que tengo una tirada gratis, así que la voy a hacer. A ver qué pokeballs nos dan. Uno que no tenga... ¡Oh! Lo tengo, Grimer. Cago en Grimer. Ya lo tengo, tío. Vale, esto estaría ya. Aquí ni nada, aquí ni nada, aquí ni nada. Esto. Vamos a reclamar el dinero de esto de aquí. Rápidamente, dámelo todo, baby. Dios mío, a ver. 16.000. Más cuánto? 23 diamantazos. 16.000 más 476.000, ¿no? Estupendo. Pues 6, 6, 12, sería 82 más 10, 70... 492.000 he conseguido lo mismo, ¿vale? 492.000 más otros 240.000. Le he conseguido ya un millón y pico. Estupendo. Vamos a echarle aquí el liquidillo del bueno. Más otros 120.000. Madre mía. Pues he cogido un millón... 400.000, más o menos. Más o menos. Está bien, está bien. Me parece correctísimo. Y hay que hacer este del barco para conseguir más dinero también. ¡Ja! Pero bueno. No termina de reclamar ante las cosas y luego hacemos eso. Esta vez sí, lo voy a dar bien. Esta vez le damos aquí para reclamar toda esta mierda. Hay un montón. Esto no lo voy a coger por separado, por si acaso. Esto es energía. Vale, vamos a dar aquí. ¡Dámelo todo! ¡Wow! Madre mía. ¡Qué bien! Esta vez sí, esta vez no me he equivocado. Esta vez ya he aprendido que no hay que ir de una en una. Ya sé dónde darle. Bien. Vale, ¿esto qué es? Esto es lo del VIP, venga. Dame esto. Muchas gracias. Ya queda poco, chicos. Y queda el gasafón solo, creo. ¡Esto es mío que me lo merezco! ¡Me lo merezco! A ver qué mierda me da, qué estupendo. Lo que decía, una mierda. Y en este, que supuestamente es bueno, me va a dar otra mierda grandísima, ya veréis. Efectivamente, otra mierda grandísima. Porque ya la clase A como que me da bastante igual. Me han puesto algo aquí. Supongo que será por haber hecho el gasafón. Mira, expediencia. Esto viene bien. Ahora sí, por lo de conseguir el dinero del árbol este. Bueno, esto estaría todo. Pues vamos a hacer primero que nada, antes de... ...de liarnos a intentar evolucionar a Pikachu. Vamos a hacer lo del dinero. Este del barco. Que se hace en un momentito. Que es importante. Porque vamos a conseguir bastante dinero. Y nos viene bien porque cada vez nos piden más. Ah, ¿esto qué es? ¿Qué le he dado al VIP? Al verde, ¿no? Ah, ya decía yo. Vale. Pues vamos allá. Para adentro, con dos cojones. Yo solo. ¿Qué pasa? Vale, vamos a matar gente aquí. Rápido. A ver si podemos conseguir acabar esto una vez, al menos. Todavía no he conseguido hacérmelo 100%. Venga, rápido, rápido, rápido. Morid. Venga. Lo guay es que los mato de un golpe. Así que no me tengo que preocupar por darle muchos más. Así gano tiempo. Rápido. Venga, siguiente tanda. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Morid. Morid. Que el problema es que este... Necesita más velocidad, tío. Es que va muy lento. No os deseparéis. Gracias. Rápido, rápido, rápido. Siguiente orejada. Vamos, vamos, vamos. Muere. Muere. Rápido. Rápido que necesito dinero, tío. Dinero de... Uy, aquí hay un escondido. Qué cabrón. Menos mal que lo he visto. Uy, no le he dado. Mierda. Ahí he perdido un segundo. Me cago. Corre. Este que haré dos veces por si acaso. Muere. Vale, chicos. Venga, tenemos ganadas. 374.000. Pero está arriba, en la pantalla. Pone cuánto llevo ganado. Estupendo. Corre. Antes de que se separen. Corre. ¿Con uno vale? Se vale con uno. Vale. ¿Qué das tú? Ven aquí. Venga, rápido, rápido. Ya casi todo. 500.000 peras ya. Madre mía. Qué barbaridad. Vale, las 500.000 las tenemos. Estupendo. Qué estupendo. Dame más, dame más. Vamos, 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 vamos. Vamos. Vamos, siguiente tanda. Rápido, rápido. Morid. Morid. Morid todos. Morid. Oh, Dios. Tío, siguiente tanda. Vamos, vamos, vamos. No, cada uno ahí arriba. Cada uno ahí arriba, mierda. Ahora me da tiempo, tío. 736.000. No sé si he llegado al máximo. Creo que el máximo es un millón, ¿no? Me ha quedado cerca. ¡Ah, qué putada! La era con 800.000, tío. A lo mejor matando a ese último que quedaba, que se me ha quedado vivo, era... Conseguía esto. ¡Qué putada, tío! Por uno. Ah, por uno, por dos. Ah, qué putada. Casi lo conseguí esta vez. Bueno, a lo mejor la siguiente vez que lo intentemos lo conseguimos. Bueno, no me ha ganado dinero. Pero 5 millones tengo ya, casi nada. Estupendo. Vamos a reclamar cositas. Que esto está ya casi, chicos. Esto es mío porque me lo merezco. ¡Me lo merezco! No sube de nivel. ¿Cuánto te queda para ser los 25, campeón? Le queda poco, vale. Vale, pues... Aunque aquí hay un punto rojo, creo que esto ya es para nada. Aunque entre. Correcto, es para nada. De momento. Ok, pues vamos a lo que vemos, chicos. Primero y principal, a intentar evolucionar a Pikachu, ¿vale? Vamos a ir a ello porque, de hecho, Pikachu dice que puede hacer cosas. Uh, Pikachu, ¿qué puedes hacer? Sorpréndeme, Pikachu. Ah, esto. Bueno, esto lo estoy guardando para ver si es verdad lo que pienso. Bien. Necesitamos 5 de estos y luego 5 más. A ver si podemos. De momento voy a intentar conseguir 5. ¿A conseguir todos los que podamos hoy? Claro. Esto se hace rápido. Ya sabéis que pincho aquí. Simplemente le damos aquí y lo consigo. Puedo conseguir, pues... 2, 4, 6. Puedo conseguir hoy. ¿Puedo conseguir eso? Pues no voy a poder evolucionarlo entonces. Mierda. Bueno, no pasa nada. Esto estaría. Una vez más. Repetimos, aunque gastemos diamantes. Uno por ahí. Otro más. Y repetimos una vez más. Aunque consumamos diamantes. O gasto 100 diamantazos, pero bueno. Todo sea por conseguir ese objeto para evolucionar a Pikachu. Si es que podemos. Que creo que no. Me van a faltar... Me van a faltar 5 de estas más o 4. Ya veréis. Me voy a ponerle más, ¿no? No, yo no puedo darle más. Vale. Pues volvamos. Vamos a hacer esto que podemos. 350.000 pelas. Venga, Pikachu se va a poner aquí. Y aquí ahora es donde vamos a ver si me va a pedir que suba Pikachu otra estrella. Pues ya sabéis que Pikachu está con una estrella. ¿Dónde está? ¿Dónde sale? Aquí, ¿veis? Tiene una estrella. Pues a lo mejor lo tengo que subir a 2 para poder hacer la siguiente evolución. ¿Vale? Esta. A ver si es verdad. Ahora lo vamos a ver. Que saldrá aquí abajo algo en japonés. En caso de que lo necesitemos. Ahí está. Lo pone. Me lo imaginaba, chicos. ¿Veis cómo sabía yo que iba a pasar? ¿Veis que pone aquí el 2 este? Esto es porque tengo que conseguir subirlo a 2 estrellas para poder hacer la evolución de Raichu. Y necesito 20 de estos. ¿Qué dices, tío? Madre mía. Estos son unos cuantos días de juego. Esto. Madre mía. Solo puedo conseguir 6 diarios. Estos son. Pues mira. 6. Serían 12. 18. Y quedarían 2 más. 18. Son 3 días. 3 días. Y el que hace 4. El cuarto día. Pues con uno más que consiguiera tendría. ¿Vale? Pues menos mal. Menos mal que me he guardado estas cositas para ver si podía subir a 2 estrellas. Que no sé si voy a llegar, por cierto. Pero voy a intentarlo a ver. Si llego, llego justo. Justo. Mira, he llegado. Voy a llegar, chicos. Va a subir a 2 estrellas. Y veréis que ahora esto de aquí abajo se va a quitar. Atentos. Hacemos así. No, no llego a 2 estrellas. Porque me faltan 17. Anda, pide piezas de estos. Hostia, pues yo he estado regalando piezas de los Pokémon. Adiós. Si no, estoy vendiéndolos. Vamos. Esto es importante. Tengo 60. Necesito 15. Vale. Oh, que tengo 15.000 de esto. ¿Qué dices, tío? Y esto es lo que no se puede conseguir fácilmente. Bueno, pues podría conseguir las 2 estrellas si tuvieras 10 de estos más. A ver si los sacamos. Pero claro, necesito luego los 19 de estos para poder hacer la evolución. No veas tú, Raichu. No veas tú para evolucionar aquí un Pokémon, ¿eh? Joder. La madre que los parió, tío. Madre mía, del amor hermoso lo que cuesta evolucionar un Pokémon aquí. Vale. A ver. Este señor, ¿cómo está con el tema de la evolución? Pues a este señor no le pasa igual. Tiene que llegar al 3. Estamos a level 2. Y cuando llegue al 3 aquí, va a pedir que haga lo mismo que suba de estrella también. O sea que también tenemos que hacer esto una vez más. Vale. Le conseguimos esto también a este 5. Bueno. Venga, vamos a conseguírselo si también lo evolucionamos si podemos. Que no podemos, pero bueno. A ver. Uno por ahí. Me dan piezas de Gasly que nos viene bien. Mira, sube a nivel 25. Estupendo. Hemos subido de nivel. Ya con eso estoy contento también. Vamos a gastar otros 100 diamantazos aquí. Que no me hace mucha ilusión, pero bueno. Todo sea por chetar también a nuestro amigo Pajarete. A el Pidgeotto. Para que evolucione a Pidgeotto. Y a otros 50 diamantazos. Madre mía. Vamos, chicos. Poco a poco. Esto es necesario hacerlo para chetar a nuestros Pokémon. Nos gusta, ¿no? Así que. Vale, esto estaría por hacer esto una vez. Pues vamos a hacerlo para ponerle el primer puntito de estos. Maravilloso. Ahora necesito cuatro más de estos. Que no puedo sacar ya hoy. Para el siguiente. Y así pues hasta que llegue aquí. Y me pedirá también las dos estrellas. Tendremos que subir a este esto otra vez. Y para ello necesito mierda de esta. Que no sé dónde sacarlo más fácilmente, tío. Es que es súper difícil. Vale. Pues maravilloso. Tengo algún que otro Pokémon repe por aquí. Lo vamos a vender, diría yo. A ver, ¿qué Pokémon tengo repetidos, por favor? A Slowpoke. Pues a Slowpoke te voy a vender. Te va a tener alguno más repe, ¿no? Lo he visto. Este creo que lo tengo repe. Mira, a Climber lo tengo repe. Y este señor lo tenemos repe. Y ya está. Pues nada, vendemos a estos señores. Mira, vengan... ¡Oh! Mira lo justo. Lo justo, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Eran azules los que necesitaban, ¿no? Pues creo que la Pikachu puede... Creo que sí, ¿no? Mira, lo justo, chicos. ¡Qué bien! ¡Qué suerte, tío! Pues venga, Pikachu. Te voy a subir a dos estrellas. Que se va a chetar en estadísticas, como siempre. Aquí lo tenéis. De 9.000 pasa a 10.000. Ya veis. Y esto pues sube más. Todavía de 57.000 a 61.000. Le damos... ¡Hala! Pikachu, dos estrellas. Se cheta Pikachu. Un malo, un huevo. Ay, ya me pide los otros. Mirad, ahora puedo seguir chetando lo más si quisiera, ¿eh? Con estas. Estas ya las... Están como un huevo, ¿veis? Es que... Dios. Que no se las voy a dar, de momento. Pero lo que tengo que conseguir es esto. 19 de estas. Y en cuanto las consiga, podré evolucionar a Pikachu a Raichu, tío. ¡Qué bien! Tendremos ahí al señor Raichu, pues, de la hostia. No sé si puedo verlo. No me dejan verlo. Oh, pero bueno. O tendremos, chicos. Tenemos un Raichu ahí que no habrá quien lo pare. Y obviamente chetaremos esto. Pero lo quiero hacer cuando tenga mejor a Raichu, por si acaso. Y poco a poco. ¡Bien! Vale, pues ya las bolitas estas, las normales, serían ya para nuestro amigo Pidgeotto. Vale, necesitamos conseguir de estos para subir a dos estrellas. Unas 100 de estas, más o menos. Vale, dicho esto y hecho esto, podemos seguir avanzando en la historia. Vamos a hacer el gasafón. Vamos a subir de nivel a los Pokémon también. Que acabo de subir al 25. Así que vamos a chetar un poco más. Rápidamente. Esto me lo quedo. Estupendo. Esto también me lo quedo. Y esto también, por si acaso. Dadmelo todo. Todo me lo quedo. Y más mierda. Y ya está, ya está. Ah, y esto, por supuesto. Vale, ok. Y ahora, si no recuerdo mal, tenemos que... Tenemos que qué. Que subirle esto al nivel, ya decía yo. Esto, subir al 25, 25, 25 y 25. Estupendo. Vale, esto estaría. Manda algo más aquí. Pues vale. Qué cosas dan en este juego siempre, tío. Madre mía. Vale, ahora hay que subir a Pikachu y a este señor de nivel. Tenemos que subirlos. A ver. A este que subir. No tengo caramelos, en serio. Hay que gastar pasta. Venga, dame... Venga, dame 6. 120 diamantes. Bueno. Todo sea para que suba de nivel. El estupendo. Y Pikachu, también necesito metechetes. Y uno más. ¿Por qué no? Ah, Pikachu está ya ahí a tope, tío. Bien. Ya tenemos todos al mismo nivel. Esto es maravilloso. Magnífico. Esto me lo creo que es mío. Mira, un caramelito. Vale. Y dicho esto, estaría todo, ¿verdad? Espérate. Sí, estaría todo. Podemos seguir avanzando. Vámonos a seguir las fases normales, chicos. Al siguiente. El mundo 4, creo que era. O el 5, ya no me acuerdo. Para empezarlo, vamos. O sea, el 4 o el 5, no me acuerdo, tío. A ver. Esto es el 1, ¿vale? 1, 2, 3. El 4. Vale, empezamos el 4. Ya lo empezamos otro día. Pero bueno, vamos a seguirlo. Y a tope. Vamos allá. A ver qué tal se nos da hoy. Se nos va a ir genial, ¿no? Porque voy sobrado de fuerza para este mundo, diría yo. No sé. Todavía no estoy seguro, pero yo creo que sí. Teniendo en cuenta que he chaitado a los Pokémon ahora mismo, debería de ir bastante sobrado. Y más con la evolución y todo. Y tanto. Los mato de una hostia. Voy súper sobrado. Estupendo. Tengo que matar Pokémon de una hostia. ¿Por qué no? Me encanta. Venga, más. Rápido. Ahora. Todos muertos. Mira tú que bien. ¿Queda alguno? No. Siguiente. Va a estar el final ya. Venga, salid. Voy a hacer mi especial cuando os cogemos. ¿Por qué no? Ahora. Morid todos. Uuuh. ¿Queda alguno? No. No. Ya está. Súper fácil. Ok. Por cierto, debería de mirar mi inventario. Bueno, voy a hacer esto luego. Lo miro. Uh, tengo poca energía ahora que lo estoy viendo. Bueno. Siguiente misión. Debo mirar mi inventario. Porque tengo un montón de cofres y cosas que abrir, creo. Además, el nivel 25 que soy ahora puedo abrir el cofre ese de nivel. Eso molaría. Pues son las cosas buenas. Venga. Mira. Undo. Venga, hasta luego. Me voy súper rápido de dos hostias, tío. Voy sobradísimo de fuerza, eh. Pero sobradísimo. Voy, vamos. Da miedo lo fuerte que voy. Y es que ni siquiera tengo que hacer el ascuas. Con pegar golpes, gano. Es que es brutalísimo. Mira. Todo más especial. Diviértete. Todo más especial también. Me toma esto. Hala. Todo más especial también de este señor, por si acaso. ¡Muere! Y ya está. Ja, ja. Súper fácil, tío. Oh, el Team Rocket. Están ahí. Mira. Está maquillando por culo, como siempre. No me digas. Venga. Y ya está, ¿no? Ya está. Bien. Ojo que estoy ya para el nivel 26, eh. Voy bastante bien, tío. Vale. Ahora sí que sí. Voy a coger este cofre primero. Tanto esta mierda. Ok. Y vamos a volver un momento para mirar nuestro inventario. O sea, la bolsa. Porque tengo un montón de cosas ahí. Pero un huevo. Seguro. Y hay que reclamar cosas. Y más cosas que he mandado aquí. A ver. Esto. Venga. Estupendo. Gracias. Y otra cosita más. Venga. ¿Algo más? No, ya está. Estupendo. Aquí han salido cosas también. Pues vale. ¿Y esto qué es? Esto. Ah, por gastar diamantes. ¡Oh! 600 diamantazos. Ah, por haber llegado al nivel 25. Es verdad. Que esto lo compramos con... Gastamos, creo que... ¿Cuánto eran? ¿Mil diamantes? Una cosa así. O mil y pico diamantes. Es una barbaridad esto. Cada vez que subo a cinco niveles me va a dar diamantes. Pues mira, que vienen 600 diamantazos que vienen genial. He recuperado los 200 o 300 que he gastado hoy. Ya me he ganado 300 más mínimo. Vale. Eso está guay. Esto está todo, está todo, está todo. Venga. Vamos a la bolsa. ¿Veis cómo tengo un montón de porquería? Vamos a darle aquí primero. No se cambia nada. Me parece genial. Y ahora vamos a vender porquerías primero. Todo esto se vende. Ahora se acabó. Ok. Genial. Vale, chicos. Vamos ahora a... No, aquí no. Aquí a organizar. Y vamos a ir abriendo cofres. Vale. ¿Esto qué es, tío? Esto no me lo puedo poner, por lo visto. Vale. Esto podemos abrir. Tengo 15. Solo puedo abrir 5. Bueno, pues dame 5. 500.000 pelas. Qué bien. Otro 5. Venga. Y otras 500.000. Un millón ya. ¿Y otro millón? Millón y medio de dinero. Qué bien. Estupendo. Vamos a abrir este cofre porque sí. Me dan un trozo de armadura. Bueno. ¿Y esto qué? ¿Puedo abrir cero? Estupendo. Pues nada. Esto no puedo abrir nada. ¿Y este? Este sí, ¿no? Este es el VIP. De dentro también. Dos cofres más. Que estos sí los puedo abrir. Vale, ok. ¿Esto qué es? Y me falta esto que también es dinero, supongo. 20.000 pelas. Vale. Vamos a poner esto otra vez así. No se cambia nada. Vamos a vender esto. Vamos a abrir el cofre este por ojo. A ver qué nos da. Como somos nivel 25 podemos abrirlo. Más Pikachu. Bueno, Pichu, perdón. Uy, me está saliendo el malla, tío. Más dinero. Diamantes. Y este de nivel 30. Vale. Ok. Tengo que abrir esto. Los cuatro. ¿Cuánto dinero me dais ahora? Venga, 400.000 pelas más por si me faltaban. Y ya está, ¿no? No puedo ir más. Vale. Bueno, hemos hecho una cosa bastante guay. Estas cosas se supone que las puedo subir más de nivel, pero no estoy seguro. Porque si le doy a este, por ejemplo, no me deja, ¿verdad? Ah, sí que me deja. Fíjate. Pues entonces vamos a gastar todo el dinero que tengo. Que tengo que tener un montón de mierda de esta, ¿verdad? ¿Cuánto? 78.000. Venga. Pues hacemos así y lo subimos todo por igual. ¡Hala! Y ya subió este al 50. Y este también al 50. Y ya está. No ha subido nada más. ¿Puedo hacer más? No. Ya no tengo más dinero. Vale. Bueno, ha subido los dos importantes. Ah, no. Ha subido los tres importantes. Este, este y este al 50. Lo demás todavía no. Lo siguiente que subiría serían estos amarillos y estos dos últimos. Vale. A ver si consigo estos dos amarillos también mínimo. Pero guay. Vamos bien. Hemos chetado el personaje. Hemos chetado todo, tío. Estoy súper contento. Buen capítulo hoy, chicos. Hemos conseguido un montón de cositas. Casi hemos evolucionado a Pikachu. Bueno, le falta todavía bastante. La verdad. Porque necesito como tres o cuatro días más, ¿no? Para poder conseguir todos los 20 objetos esos. Esos coñazos. Pero bueno. Poco a poco. Esta mierda. Fuera. Estupendo. Y, como decía, pues Pikachu está el tío ahí a tope. Que podría chetarlo más dándole esto. Y debería hacerlo, de hecho. ¿Por qué no? Porque tampoco le quiero dar todo a Pikachu, ¿sabéis? Porque cuando suba al otro... Esto es para subirlo a las tres estrellas. Esto lo estoy haciendo, ¿eh? Lo subo. A ver. ¿Lo conseguiremos subir a las tres estrellas? Llego seguro, ¿eh? Pero... Ojo. Ojo que llego. Llego. Mira, me piden más piezas. Pues... Se lo voy a subir a tres estrellas. Con dos cojones. Vea, Pikachu se cheta mucho más. ¡Ah, no puedo! Tengo que ser nivel 30. ¡Qué putada! Tengo que ser nivel 30. Bueno, pues Pikachu está listo para subir a tres estrellas. Madre mía. Pikachu está que lo parte todo. Verás tú cuando lo evolucione. Tengo que subir a nivel 30 para poder evolucionarlo, tío. ¡Qué putadón! Cinco niveles. Uf, se va a costar, ¿eh? Son cinco nivelazos, tío. Pero bueno, poco a poco. Sabemos que Pikachu está ahí a tope. Nuestro amigo Pidgey también está ahí medianamente a tope. Así que guay. Perfectísimo. Así es más, chicos. Vamos a dejarlo por aquí. Y en el siguiente capítulo lo voy a grabar detrás de esto. O sea, que va a ser rápido. Vamos a dedicarnos a hacer el siguiente mundo. El 4 al 100%. A ver si lo acabamos. Y empezamos el 5 también. Y así avanzamos un poco más rápido para desbloquear más cosas de estas. De las que, por ejemplo, si le damos a Pikachu, ya sabéis. Pikachu, ¿no? Le damos aquí. Y dices, quiero conseguir esto, ¿no? Pues esto. ¿Ves que está cerrado? Pues estas cositas es las que tenemos que ir desbloqueando para poder conseguir esto más rápido, tío. Pues estoy limitado solo a dos a... Bueno, seis al día. Si tuviera este de aquí ya serían 12. Aunque gaste diamantes, pero serían 12. Y si consigo este, pues el triple, ¿no? Así, 18. Y subiendo, entonces estos tendrían casi nada de tiempo. Pero bueno, poco a poco. Así que venga, chicos. Se os pide este capítulo. No me acuerdo que sea de Pokémon Academy. Como si os ha gustado, por favoritos. Y suscribiros al siguiente capítulo. Pues continuamos dándole caña. Bueno, hasta el próximo. Adiós, chicos. Adiós, chicos.